INTRODUCCIÓN A LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO NOVASURE ADVANCE Antes de utilizar la consola de Novasure, asegúrese de que se hayan cumplido los protocolos de instalación adecuados con respecto al uso de los generadores RF. Coloque la consola en una mesa pequeña a un lado de la paciente y dentro del campo visual del médico. Conecte el cable de alimentación a la consola y enchúfela a una toma de corriente. Mueva el interruptor en el panel posterior de la consola a la posición de encendido ON. Enrosque la botella de CO2 en el regulador en el panel posterior de la consola hasta que quede fija. Tenga en cuenta que una misma botella de CO2 puede ser utilizada para varios procedimientos. Espere a la señal acústica que le avisará de la falta de CO2 para cambiar la botella. Conecte el pedal al puerto apropiado en el panel frontal de la consola. Las animaciones se muestran en la interfaz gráfica de usuario y son coherentes con las instrucciones de uso. Las animaciones en pantalla están destinadas a guiar al médico y al personal, así como a proporcionar información sobre la solución de problemas y las condiciones de error más comunes. Al presionar los iconos de interrogación, los usuarios pueden abrir pantallas de ayuda para solucionar problemas de alarmas y comprender los mensajes de error. Las pantallas de ayuda se pueden cerrar fácilmente tocando el área alrededor de la X. Para proporcionar una ablación personalizada, se debe obtener la longitud y el ancho de la cavidad uterina. Primero, necesita medir la longitud total del útero. Utilice una balba para la visualización adecuada del cuello. Coloque una pinza POTSY para manipulación del cuello uterino. Inserte el histerómetro metálico en la cavidad uterina hasta que llegue al fondo. Primero, coloque su pulgar sobre el histerómetro metálico en el OCE, os cervical externo. Retire el histerómetro y mida desde su pulgar hasta la punta distal del histerómetro. Segundo, necesita medir la longitud del canal cervical. Inserte el dilatador en el cuello uterino hasta que encuentre resistencia en el OCE, os cervical interno. Sostenga su pulgar contra el dilatador en el OCE, retire el dilatador y mida desde su pulgar hasta la punta distal del dilatador. Para obtener la longitud de la cavidad uterina, reste la medida del canal cervical de la longitud total del útero. La longitud cervical también se puede medir utilizando el histeroscopio durante la histeroscopia diagnóstica. Retire lentamente el histeroscopio, deteniéndose en el OCE. Use su pulgar como se mencionó anteriormente para indicar el OCE. Retire el histeroscopio y mida como se indicó anteriormente. Las pacientes con una longitud de cavidad uterina inferior a 4 cm están contraindicadas y no deben ser tratadas con el dispositivo Novasure. Abra el paquete del dispositivo estéril Novasure Advanced. Coloque el dispositivo y el cable de conexión en el campo estéril, teniendo cuidado de mantener la bolsa de filtro de desecante no estéril fuera del campo estéril. Abra la bolsa de secante no estéril. Si el filtro de secante está rosado, sustituyalo antes de iniciar el procedimiento de ablación. Retire las tapas protectoras rojas y conecte las espigas del filtro de secante en el tubo de succión del dispositivo. Asegúrese de que ambos extremos del filtro de secante estén completamente insertados. Antes de insertar el dispositivo Novasure en la paciente, conecte el cable del dispositivo al puerto apropiado en el panel frontal de la consola. Una vez conectado el dispositivo, escuchará un pitido audible. Este pitido indica que el CO2 está fluyendo y que el dispositivo y el tubo desechable están purgando. La operación de purga dura aproximadamente 10 segundos y debe realizarse antes de que el dispositivo se inserte en la paciente. Verifique el dispositivo Novasure fuera de la paciente desplegando la malla, abriendo y cerrando el dispositivo. Asegúrese de que la advertencia de posición de la malla, en la parte inferior derecha de la pantalla de la consola, desaparezca cuando el dispositivo esté desplegado y vuelva a aparecer cuando el dispositivo esté cerrado. Controle que el reloj de ancho indique un valor mayor o igual a 4 centímetros cuando se despliega el dispositivo. Ajuste y bloquee el dispositivo Novasure a la longitud adecuada. Esto se hace con el dispositivo cerrado. Dilate el cuello uterino hasta 6 milímetros con un dilatador Hegar. Sujetando el mango azul, inserte el dispositivo en línea con el eje del útero hasta que el extremo distal del dispositivo toque el fondo. Retire el dispositivo Novasure a aproximadamente 0,5 centímetros del fondo. Apriete lentamente los mangos hasta el punto de mayor resistencia, pero no lo bloquee. Continúe apretando lentamente los mangos del dispositivo mientras mueve suavemente el dispositivo hacia y desde el fondo. Y gire el dispositivo 45 grados hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que los mangos se bloqueen. Sonará un clic. Una vez que el dispositivo esté bloqueado, muévalo con movimientos anterior, posterior y lateral. Para completar la colocación, retire ligeramente el dispositivo del fondo hasta que la lectura del reloj de ancho se reduzca en 0,5 centímetros. Avance el dispositivo lentamente y suavemente hacia el fondo. El ancho debe indicar mayor o igual que la medida anterior. Deslice el collar cervical contra el oce, presionando suavemente la pestaña del pulgar. Mantenga el collar en esta posición durante el resto del procedimiento, utilizando la pinza POTSY para presionar. Presione el botón Longitud ancho en la consola e introduzca el valor de longitud, al menos 4 centímetros, presionando los símbolos más y menos. Para los fines de esta demostración, se utilizará una longitud de cavidad de 5,5 centímetros. Introduzca también el valor que se muestra en el reloj de ancho en la consola, presionando los símbolos más y menos. El ancho de la cavidad debe ser al menos de 2,5 centímetros. Las pacientes con un ancho de cavidad uterina inferior a 2,5 centímetros están contraindicadas y no deben ser tratadas con el dispositivo Novasure. La consola se puede operar en dos modos diferentes, modo automático y modo manual. Para este procedimiento, la consola sea configurado en modo manual. En el modo manual predeterminado, se le pedirá que presione el botón Habilitar en la consola, después de completar con éxito la prueba de integridad de la cavidad. Comience la prueba de evaluación de la integridad de la cavidad pisando el pedal una vez y luego soltando el pedal. Para pasar la prueba de evaluación de la integridad de la cavidad, el sistema debe poder mantener una presión de 50 milímetros de mercurio durante 4 segundos. La prueba es lo suficientemente sensible como para detectar una perforación tan pequeña como una aguja de calibre 18. Una vez que la prueba haya finalizado y se haya pasado, presione el botón Habilitar. La ablación no comenzará hasta que el médico presione y suelte nuevamente el pedal. En el modo automático, el ciclo de ablación se iniciará automáticamente al completar con éxito la evaluación de integridad de la cavidad. Durante la ablación, el sistema de transporte de humedad patentado ayuda a mantener el contacto entre la malla y el endometrio y elimina cualquier exceso de productos derivados de la humedad del tejido uterino. La energía de radiofrecuencia deseca el endometrio. El procedimiento finaliza automáticamente una vez que la impedancia del tejido cambia a los 50 ohmios o cuando el temporizador de tratamiento alcanza los dos minutos, lo que se logre primero. La pantalla Procedimiento finalizado muestra la siguiente información al final de cada procedimiento no basure. Longitud de la cavidad, ancho de la cavidad, nivel de potencia y tiempo de ablación de RF. Una vez completado el procedimiento, deslice hacia atrás el collar cervical. Desbloquee los mangos presionando el botón en el lado del dispositivo. Mientras mantiene el mango azul fijo, tire del mango blanco hacia atrás para retraer la malla dentro de la funda utilizando la técnica de arco y flecha. El indicador de malla cerrada, ubicado en la bisagra de las manejas delantera y trasera, leerá Array Close para indicar que la malla se ha retraído y puede retirar el dispositivo. Apague la consola. Desenchufe el dispositivo Novasur Advanced. Realice la atención postoperatoria a la paciente según los procedimientos estándar. El dispositivo desechable usado debe tratarse como un residuo con peligro biológico y desecharse de acuerdo con las prácticas estándar del hospital, la consulta o la clínica donde se realiza el tratamiento. Novasur Essentials Novasur Essentials Novasur General